Música Geraldine Vera, una joven profesional de 27 años, natural del municipio de La Jagua de Ibirico y con un amplio conocimiento en el sector público, pone a consideración su nombre para llegar a la gobernación del Cesar. Mi departamento, bueno nuestro departamento del Cesar infortunadamente está sumergido en unas necesidades básicas insatisfechas que superan más del 50% en las zonas urbanas y más del 60% en las zonas rurales. Yo creo que hoy los jóvenes y las mujeres, sobre todo las mujeres, tenemos una gran responsabilidad con nuestro territorio y es poder aportarle a la construcción de algo mucho mejor. Mira, yo siento que históricamente el departamento del Cesar no ha tenido dolientes en las entidades territoriales. No tenemos que inventarnos absolutamente nada, tenemos que tener la responsabilidad y la gallardía de aplicar los fines del Estado que están inmersos en una constitución política. Aquí lo que ha faltado es voluntad política y administrativa de poder aplicar las políticas que ya existen. Y es que cuando nosotros nos vamos a los territorios, hablamos con las universidades, hablamos con las comunidades organizativas, han tenido estudios que logran identificar cuáles son las potencialidades de su territorio y del departamento del Cesar y también logran colocar unas apuestas de solución, pero cuando eso va a aplicarse, pues los recursos son dirigidos a personas con intereses particulares y no los recursos, digamos, se dividen o se distorsionan y no llegan a las comunidades más vulnerables o a los objetivos que tienen esos proyectos. Lo que nosotros debemos ser es fiscalizadores y sobre todo defensores de los recursos públicos. Sin esos recursos públicos, pues no van a llegar a las comunidades que realmente lo necesitan y obviamente se quedan en los intereses particulares de una política infortunadamente tradicional que se ha olvidado de la humanidad, se ha olvidado de entender que estamos dentro de una sociedad y que debemos pensar en cada uno de nosotros, en mejorarle la economía a cada uno de nosotros. Infortunadamente, nuestros derechos fundamentales, porque ya el derecho a la salud es un derecho fundamental, las personas que administran los recursos para que los derechos de nosotros sean garantizados y sean sobre todo prestados de manera humana y de manera real, infortunadamente han visto nuestros derechos fundamentales como un negocio. Lo han convertido por más de 30 años en el caso específico de la salud, que es de la ley 100 de 1993, han construido un negocio a través de nuestros derechos fundamentales, los servicios públicos, el derecho a la educación. Es muy deprimente que eso ocurra porque están jugando con la vida de los colombianos. Actualmente se está debatiendo en el Congreso Nacional la reforma a la salud que lo que busca es eliminar la intermediación, no el aseguramiento, sino la intermediación de quienes administran los recursos públicos. Mira, a nosotros nos cuesta como colombianos la administración de los recursos públicos 6.5 billones de pesos al año. Si nosotros eliminamos eso, nos costaría 1.5 billones, es decir, los 5 billones de pesos que nos estaríamos ahorrando para poder generar cobertura y generar una salud más preventiva para los ciudadanos. Lo que nos preocupa es que hoy las EPS son las que están administrando esos recursos, pero esas EPS le están debiendo a las clínicas y a los hospitales, que son quienes realmente nos prestan el servicio directamente, 23 billones de pesos. El Estado le debe a ellas 2.8 billones y ¿dónde están nosotros? 20 billones de pesos. Aquí nosotros nos estamos enfrentando a unas mafias que se han construido durante más de 30 años y por eso entendemos que algunos medios de comunicación estigmatizan la reforma a la salud. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero lo que no nos parece justo es que antes sabíamos que las EPS tenían que cambiar y tenían que ser transformadas su funcionalidad, pero ahora las EPS son buenas. No, nosotros como comunidad, nosotros que somos los que estamos realmente siendo dolidos de que cada vez que vamos a la clínica, vamos a los hospitales, vemos esa inhumanidad al momento de ser tratados. La reforma a la salud es una reforma que se está debatiendo en el Congreso y la cual defendemos con mucho arraigo en nuestros territorios. Bueno, primero entender que la transición mineroenergética no solamente es la transformación a energías limpias. La transición mineroenergética tiene muchas ramas. Dentro de esa es la diversificación productiva que te permite por fin independizarte de una sola economía. Partiendo de que el centro del Cesar, en el mejor de los tiempos, que es donde está, digamos, la minería, le aportaba al Producto Interno Bruto del Departamento del Cesar el 42%. Quiere decir que si se acaba la minería y no tenemos una economía totalmente fortalecida, alternativa a esa economía, digamos, extractivista, pues el Departamento del Cesar va de caída. Y mucho más los municipios que están cercanos a las empresas mineras, como son el Centro del Cesar, que es el Corredor Minero, donde está el Paso, Chiriguanaco, Dasi, Becerril y la Jagua de Ibirico. Es muy triste que los candidatos o los representantes a la Cámara no puedan darle la posibilidad a que el Departamento del Cesar independice su economía, permita una diversificación, permita que por lo menos el campesinado realmente se fortalezca. Es que es muy fácil decir, no, es que el campesinado hay que fortalecerlo, pero a la hora de juzgarse las políticas públicas en el Congreso, entonces nos levantemos de los actos legislativos. Por ejemplo, los partidos tradicionales como el Partido Liberal, Cambio Radical, la U, se levantaron en el debate donde se pretendía que los campesinos fuesen sujetos de derecho y se levantaron de allí. Y quienes realmente hemos estado son partidos alternativos y, por ejemplo, el Pacto Histórico, quien obviamente tenía la oportunidad de reivindicar los derechos del campesinado en ese momento. Entonces no podemos hoy cesarenses creer que solamente en el discurso nos tenemos que quedar. Es importante el discurso, pero sobre todo es importante la actuación. Entonces hoy decimos que estamos de acuerdo con la dispensa agrícola, pero al momento de hacer las políticas públicas hacemos algo contrario. El Departamento y los cesarenses tienen que colocarse realmente a conocer las historias, a conocer las actuaciones de los políticos, a saber que realmente las cosas tienen que cambiar. La transición mineroenergética debe ser un referente para el Departamento del Cesar porque nos va a permitir recuperar nuestras fuentes hídricas, recuperar y tener el plan de ordenamiento territorial alrededor del agua, fortalecer el campesinado y, sobre todo, independizarnos de una economía extractivista que no es un recurso renovable, es decir, que en cualquier momento se va a acabar. Pero nuestra esencia es la agrícola, nuestra esencia es producir comida para que no tengamos que sufrir por la misma. Y tenemos unas capacidades enormes y eso lo tenemos que disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!